Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis García Romero, socio senior del área tributaria del estudio Muñiz y hoy vamos a conversar un poquito respecto al tratamiento tributario de la Asociación en Participación. Si bien esta es una figura que comercialmente es muy utilizada, lo cierto es que no ha tenido un tratamiento tributario regulado desde hace casi 20 años. En efecto, todos utilizamos la figura de la Asociación en Participación. Se usa muchísimo, por ejemplo, en el sector construcción. Sin embargo, no ha tenido un tratamiento tributario regulado por una norma. Esto hasta hace dos años, donde el Tribunal Fiscal, de forma novedosa, emitió una resolución de observancia obligatoria mediante la cual establecía determinados lineamientos de cómo debía entenderse el tratamiento tributario de la Asociación en Participación, lineamientos que cayeron como sorpresa en el mercado y que muchos tributaristas no compartieron en su oportunidad. Lo cierto es que en esa misma línea se emitió el Decreto Legislativo 1541, el cual fue emitido a inicios de este ejercicio y reguló el nuevo tratamiento tributario aplicable a la Asociación en Participación. Nuevo, entre comillas, en realidad porque iba en la misma línea de lo que había manifestado el Tribunal Fiscal en la referida RTF de observancia obligatoria. ¿En qué consiste este tratamiento? Bueno, para el asociante ya no es un gasto deducible la utilidad que le entrega al asociado. Para el asociado, esta utilidad ya no es un ingreso grabado. Mediante este esquema que estableció el Tribunal Fiscal mediante una RTF de Observancia Obligatoria, por más extraño que parezca esta metodología, se establece que lo que el asociado recibe es una utilidad. Por lo tanto, el asociante ya no considera como gasto deducible la utilidad que entrega al asociado, simplemente la considera como un dividendo debiendo aplicar las retenciones que corresponden. Esto es 5% si es que quien percibe esa utilidad es una persona jurídica o natural no domiciliada o una persona natural domiciliada y no aplicar retención alguna si es que quien percibe esta utilidad es una persona jurídica domiciliada. Exactamente el mismo tratamiento como los resultados positivos que percibe una compañía que realiza una inversión en otra compañía local. Es importante mencionar que el Decreto Legislativo 1541 introdujo determinadas modificaciones en la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de adecuar la misma a este nuevo tratamiento. Por ejemplo, modificó el artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta incorporando dentro de la definición de enajenación el aporte que hace el asociado al asociante en virtud a un contrato de asociación en participación. Como nota final vale la pena mencionar que si bien esta ley recién entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2023, en la práctica es como que ya estuviera vigente. ¿Por qué? Porque esta ley va en la misma línea que la resolución del Tribunal Fiscal, la misma que se entiende como un criterio interpretativo. Es importante mencionar también que recientemente la SUNAT emitió el informe 046-2022, mediante el cual estableció como criterio de la administración tributaria para el tratamiento de la asociación en participación exactamente el mismo que el Tribunal Fiscal y exactamente el mismo que la norma en comentario. Es decir, que el Decreto Legislativo 1541. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.